Hola, yo soy Ale, bienvenidos otra vez al canal, espero que estén muy bien y el día de hoy les traigo este maquillaje que es con el cuarteto 30 de Bisú que me lo estuvieron pidiendo mucho y pues bueno, espero ir y voy a empezar con los ojos, aquí ya tengo mis cejas y el párpado preparado y aquí les muestro el cuarteto que vamos a estar usando y lo primero que voy a hacer es tomar este tono guinda, rosa, fuchsia de aquí y lo voy a usar como tono de transición, básicamente voy a hacer el único tono de transición que vamos a usar lo voy a estar aplicando encima de mi cuenca y lo voy a estar difuminando muy bien hacia arriba después voy a estar usando este tono amarillo y lo voy a estar aplicando encima del rosa como para hacer tonos diferentes, o sea que se vea el degradé de los colores perdonen que se vea desenfocado pero ya saben, en la cámara pero ahorita lo van a ver un poquito mejor, aquí ya pueden ver un poquito mejor después regresé al tono rosa para aplicarlo en la cuenca que se vea más marcado y después voy a estar marcando la cuenca con corrector para después seguir aplicando los demás colores después de esto de aplicar el corrector me ayudó con mis dedos para que no quede como pliegues marcados y después estoy aplicando el tono fuchsia en la uve externa como pueden ver y lo fui aplicando también donde está el corrector pero como ven lo estoy haciendo de forma diagonal, inclinada y así vamos a estar aplicando todas las sombras después voy a tomar el azul y lo voy a poner enseguida del rosa como ven lo estoy poniendo de toquecitos, quiero que se vea muy marcadito y después voy a ir difuminando entre donde se une el color rosa con el azul y así vamos a hacer con todos los colores vamos a ir difuminando entre cada color donde se unen los colores para que se vea bien ahora vamos a estar utilizando el tono naranja bueno aquí estoy difuminando como les dije antes después voy a usar el tono naranja básicamente usé todos los colores del cuarteto así que bueno de este solo estoy aplicando como un poquitín porque quería que se notara más el amarillo que este como ven todos van de forma diagonal y como ven este lo dejé como que solo una línea no lo llevé como hasta el lagrimal porque ahí es donde quiero que esté el amarillo para que se vea más bonis yo siento igual si a ustedes no les gusta así pues pueden cambiar los colores o pueden intentar con otros colores recuerden que yo solo les doy como una idea ya ustedes saben que hacer y que cambiar como ven el amarillo lo estoy aplicando como a palmaditas o toquecitos para que se viera bien pigmentado y ya después difuminé todos los colores para que se mezclaran bien ya después de esto estuve poniendo rímel en las pestañas y aplicando pestañas postizas aquí como pueden ver ya lo hice después voy a estar usando esta que es como una crema para minimizar los poros y la aplico por toda mi cara yo lo uso como primer porque ya se me acabó el que tenía así que bueno me funciona bien después voy a estar usando este corrector naranja como para cubrir las ojeras creo que ya les había dicho antes que los quería probar y bueno ahora decidí probarlo esperemos que sirva si no se va a hacer un reguero en todo el rostro pero los ojos bien bonis lo estuve aplicando en mis ojeras y en el bigote y después lo difuminé muy bien como pueden ver y ya después de esto estuve aplicando la base la que yo uso es la la aplico por puntos en toda mi cara y la estoy difuminando con una brocha a mi me gusta difuminarla más con brocha no se me gusta más así pero ustedes ya deciden como hacer eso aquí estuve poniendo como un poquitito más en la zona de las ojeras porque sentía que no se cubría bien y la verdad es que me gustó como se vio siento que si te ayuda un poco para disimular las ojeras así que bueno lo pueden tomar en cuenta aquí después estoy sellando todo con el dúo de Wet n Wild que siempre les muestro aquí estoy haciendo de igual manera el contorno con el polvo con el polvo café obviamente lo estoy haciendo muy bien también pongo un poco en la parte de abajo después aquí estoy usando el rubor de Bisú como ven se me pasó un poquito la mano estoy usando el tono salmón aquí estoy usando el tono salmón después de las pestañas de abajo simplemente estuve poniendo el tono fuchsia para que se viera bien marcadito para que se viera bien bolis ya ustedes deciden si poner solamente y ya como para terminar los ojos estuve aplicando un lápiz blanco en la línea y después ya saben que ahora estoy enamorada de estos iluminadores que son de la marca MC Cosmetics y básicamente estoy el que siempre uso es el del medio el de arriba ese aquí estuve mezclándolo un poco con el morado y pues lo estuve poniendo en las partes altas de mi cara miren nada más ese brillo no sé se lo recomiendo un montón y no me están patrocinando ni nada ojalá pero bueno y aparte de que están muy y para los labios estuve usando un lápiz delineador de Jafra y el gloss que ahorita es lo que me trae a tope o sea me gusta mucho como se ve los lápices y el gloss pero ustedes ya deciden como les digo ustedes deciden que poner que quitar y básicamente así es como quedaría el maquillaje a mi me gustó mucho la verdad espero que a ustedes también les haya gustado díganme que les pareció con que otro cuarteto les gustaría que hiciera maquillajes de este tipo espero que les esté gustando como esta serie de maquillajes con cuartetos de Bisú díganme que les pareció no olviden compartirlo de regalarme un like y suscribirse si son nuevos por aquí y pues bueno nos vemos en próximos videos muchas gracias a todos los quiero mucho y pues sí bye y Gracias.